No está rotulado el lugar, pero ya me daría el mostracho las entradas a las 2 pm, pero bueno, entré en esta rampa para que más o menos la tengan identificada, creo que hay que bajar un poco, bueno yo tuve que bajar un poco por allá para dar la vuelta y subir porque cuesta dar la vuelta aquí. ¿Hace cuánto tienen abierto aquí Stephen? Hace como 4 meses, la prioridad de nosotros en este momento es el baño, lo tenemos aquí arriba, lo queremos poner ahí, en ese sector. Está bien, pero la ventaja de este lugar es que se acercan de San José, está lindísimo, pero está muy bonito. Sí, bueno allá se ven lo que es las eólicas, allá el amanecer es hacia este lado, uno ve el amanecer, mira este único que se ve, y hacia este otro lado es donde se ve el atardecer. Ajá, no hombre, qué lindo está esto así. Aquí bueno, allá hasta se ve el lado de Quepos. Ajá. Ahí bueno, esta partecita aquí es Puriscal, aquí va hacia ese lado Turucares, Turcol, ahí empieza y por aquí, bueno, donde está el parqueo, ahí en el parqueo y en la noche se ve el aeropuerto así clarito. ¿ solar? ¿Qué es lo que está pasando? думаю, es muy rápido. con el arco y el arco y el arco y el arco y la 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 arco Gracias por ver el video. Demasiado viento. Estamos exactamente en la loma de la montaña. Entonces todo el viento se vuelve bastante fácil y fuerte. Entonces me disculpan por el audio que probablemente suene terrible. Pero bueno, voy a meter el campamento y ahorita vuelvo con ustedes. La tienda Sierra Design, la que venimos estrenando desde hace un poco. Les voy a poner en la descripción un video donde la estábamos abriendo y conociendo. Nos gusta bastante porque empaca bastante pequeño y cabe en la mochila perfecto. Vamos a montarla ya con este viento a ver cómo nos va. ¡Suscríbete al canal! 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 El aeropuerto Juan Santamaría Los aviones atorizando Está muy chida toda esta propiedad Se ve dos laderas Al oeste está la juela Y al este también se puede ver Creo que se saltan en todos esos lados No me crean mucho Pero bueno Está muy bonito Y no está haciendo frío Entonces aquí estoy comodito Sentadito Disfrutando de la noche La vista, las luces De la noche Muchas gracias a la gente Que se ha acercado aquí del campamento Me ofrecieron chocolate caliente Más melos Y yo todo eso antisocial No acepté Es que ya comí mucho Pero bueno, muy amable a la gente Seguramente me lleno de aquí solito Y triste No, pero estoy contento Estoy disfrutando mucho la noche Me encanta esto, estar un ratito Así en paz, tranquilo Descansando Bueno, es invaluable Y estoy disfrutando el fuego Que hizo un muchacho Gabriel que está ahí Acampando con su novia Ahí a la par Muy amables Fueron los que me ofrecieron más melos Entonces estoy disfrutando del fuego Que hicieron bastante bonito Estoy listo para hacerme la cena Quería mostrarles la mesa plegable que usamos Porque el último video que hicimos Uno de los últimos videos Fue de sillas Que hemos usado para acampar Los voy a poner aquí en la descripción del video Para que lo puedan ver Y cualquier pregunta o sugerencia también De sillas que tengan, mucho gusto Esta es la mesa No se la marca honestamente Si la mandamos a traer por Amazon Es estas mesas plegables En esto Que hace el sobre Ahí puedes escoger Opciones en lo que es Amazon O en otros sitios Para acampar Pero esta mesa Nos ha gustado bastante Es un poco difícil Al igual que esta silla Es un poco difícil armarla Pero bueno, vamos a ver si lo logro Y si ustedes pueden ver Me avisan Y ya está bastante oscuro Entonces bueno, se conecta aquí Y vamos con el Amazon Entonces tienen estos canales Donde se deben poner estas piezas Eso A ver si se pone Eso Lo logre Lo logre Ya esta montada Lastima que no se de la marca Voy a ver si encuentro la compra que hice Me parece que fue por Amazon Que Compre esta mesa Con esta botella Nalgene Que es la que traemos normalmente a los compramentos De mil mililitros Y esta comida Es la de Mountain House Es la beef stroganoff Con noodles Con fideos A esto se le echa en la ollita 385 mililitros De agua Esta ollita Es una salvada Porque Tiene Tiene Señaladas Las medidas Lo que me preguntaba mucha gente O pregunta mucha gente en el canal Es donde conseguimos estas comidas Deshidratadas Las hemos conseguido en Estados Unidos Alguna vez que hemos viajado Y traemos varias para los campamentos Entonces son caras En realidad Bueno en Walmart por ejemplo en Estados Unidos O en otros en Target Cualquier supermercado de esos Cuestan como 8 dolares Más impuestos Entonces son bien caras Pero la ventaja pues Ya ustedes saben Aquí ya pueden ver Es el transporte Llevar una mochila La ventaja que son comidas ya preparadas Simplemente es echar de agua y listo Pero también las he visto En la Casa del Montañista Que ahora pasaron su tienda En Sabanilla Les voy a dejar en la descripción Donde esta ubicada Y también las he visto En Stone Mountain Store Esa esta ubicada en Santana Esas son las dos tiendas Y también Uhuru Outdoors Esa esta en Guachipelín Cuéntenos en los comentarios Que experiencia han tenido con estas comidas Les gusta o no les gusta Cual les recomiendan Que sabores o que Reparaciones les recomiendan También que marca También si saben donde conseguirlas En Costa Rica Mucha gente les va a agradecer Mucha gente les va a agradecer Esta aquí mi amigo Pedro Hola Haciéndose los bigotes con la comida Le llego el olor Ay si Y se acostó El El piensa que le van a dar de comer Pero Tal vez 算emos Una más Más Tal vez Algo No. Entonces El beef Stroganuf Con noodles Vamos a ver el primer bocado La consistencia está bien, no me voy a tomar con el agua Está lleno de fideos Arvejas O petit pois Y la carne debe ser como una salsa Para que no le vea los pedazos de carne Ya sentí un pedazo Unos cubitos pequeñitos De carne, todo bueno? Es como comer un espagueti con salsa de carne Ya son las 10 Listo para acostarme Ya todo el mundo se acostó acá Estuve hablando un poquito ahí con Stephen Uno de los dueños del proyecto Es una pareja súper joven Que han tenido que ponerse las pilas Y trabajar muy fuerte Para salir de situaciones difíciles La verdad que ha creado la pandemia Como muchas personas en este país Y de verdad a uno le gusta escuchar A esta gente joven Que de verdad tiene entusiasmo Ilusión Pero también es difícil Hay que invertir dinero Por ejemplo me estaba contando que Ellos están usando el baño de la casa de ellos Para los campistas Y eso pues es incómodo para todos Eso se entiende Pero mañana Perdón el lunes Hoy es sábado 15 de mayo Ya el lunes Comienzan a construir el baño Y es una inversión importante Pero es muy necesaria Y pues son cosas que uno ve Bueno están poniéndole Quieren crecer Quieren que hacer este proyecto algo bonito Y yo creo que está de nosotros Apoyarlos Venir, conocer Invitar a otra gente Darles consejos O mensajes Positivos Y también Cuestiones que pueden mejorar Yo creo que Ellos están abiertos a eso Y yo creo que Proyectos así Ocupamos más en Costa Rica Donde pueda uno ir con la familia Y acampar Y estar tranquilo Seguro Y disfrutar de lugares amoritos como este Entonces bueno Eso hacemos en Ticofame Esa es la idea también Que ustedes conozcan lugares como estos Apoyen De un poquito de lo suyo A proyectos así Y pues Espero que Ticofame Realmente Esté impactando eso En sus casas Para motivarlos a Dedicarse a esto El campismo El senderismo En familia En fin Gracias por seguir a Ticofame Y buenas noches Seguimos el video de mañana Ticofame 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya tengo nada más que bajar cerca del carro. Gracias de nuevo por seguir este video. Espero que les haya gustado. Dios les bendiga. Chao.